Hola a todos y todas, aquí os traigo la tercera parte de Rapa del mes de julio, es la última ya, ya que estamos a último de mes y no voy a acabar ningún libro. Os voy a enseñar los últimos libros que he leído, que hay un poquito de todo. Por una parte he acabado Memorias de la casa muerta de Fyodor M. Dostoyevsky, no es el único libro que este autor ha escrito, Cossier I, es el autor que relata su vida en prisión en Siberia, ya que fue capturado por, como dice exactamente, Crímenes contra la Seguridad del Estado y relata toda su experiencia dentro del penal. Es un libro que me ha gustado bastante, lo leí con un club de lecturas y hubiera sido por mí misma seguramente no lo hubiera leído ya que no me suelen llamar este tipo de historias, pero sí que me ha gustado y lo recomiendo totalmente. Por otra parte también acabé el tomo número 14 de Bakuman, este libro me gustó, este libro, este tomo, pero quizás se le da demasiada importancia al personaje principal, a Nanamine, en vez de los mangakas en sí, es una cosa que me ha disgustado un poquillo, pero bueno, quitando eso, es un libro totalmente recomendable también. Por otra parte, bueno, este año está siendo el año de acabar sagas, había acabado ya Marca de Nacimiento, había acabado Caballo de Troya y habré acabado otras dos. Por una parte la trilogía de Chusho Jones, que acaba con La distancia es un café. Es una trilogía que me ha gustado bastante, a pesar de yo no ser mucho de leer de romántica, quizás esto es por no ser basado solamente en romántica, sino también en cómo emprender, cómo son los principios de cualquier empresa, quizás en tener algo original, que es una empresa de exfoliante de café, que no se suele ver mucho, vamos, en el mundo de lo cosmético, pero es un libro que me ha encantado, la trilogía en sí me ha fascinado y lo recomiendo totalmente. Por otra parte, también acabando biologías, trilogías, sagas y demás, esta es la cuarta que ha acabado, la primera es La semilla del diablo de Ida Levín y esta es la segunda parte, El hijo de Rosemary también, es una saga que acaba ya con este libro, que a mí me ha encantado al final, que no me lo esperaba para nada, pensaba que iba a ser de otra manera, no os voy a decir por qué, porque si no os descubro toda la trama, pero pensaba que iba a ser totalmente distinto, es un libro que trata temas y cosas que me gustan, como son demonios, satán, las invocaciones, los cultos y demás, y una saga totalmente recomendable. Otro de los libros que leí fue un manga, Innocent, la primera parte, que es de Shinkichi Sakamoto de Milky Way, es un tomo que pensaba que no me iba a gustar, pero me ha encantado, trata sobre la época de Francia en la que había verdugos, siglo XVI-XVII, si no me equivoco, y de un joven de una familia de verdugos que no quiere perpetuar la tradición familiar, y bueno, bastante bien, ya tengo ganas de leer el segundo. Por otra parte, la tercera parte de Huge, que es de Yoshikito Nogai, que es de Ibre Editorial, seguimos con la saga, van teniendo que decidir más todavía quién es el siguiente que va a morir, va a haber más traiciones, más engaños para intentar sobrevivir, como veis aquí aparecen ya dos muertos que ha habido, y los que quedan, y la verdad es que se pone muy interesante, ya ha salido el cuarto y tengo ganas de tenerlo también. Por otra parte, el primer tomo de Relatos Terroríficos de Yonjiito, de Editorial SC, no pensaba que me iba a gustar tanto, son cuatro historias diferentes si no me equivoco, hazme comprobar, un, dos, tres, cuatro, cinco historias, creo que son un montón de tomos, pero quiero ya hacerme con los siguientes para leerlos. Y bueno, el último manga que leí este mes fue el tomo 15 de Bakuman, de dibujo de Takeshi Obata y guión de Sugumi Oba, de Norma Editorial, este lo había adquirido de segunda mano, la verdad es que se van poniendo las cosas cada vez más interesantes, y me está gustando, estamos ya a cinco tomos de acabar nada más, y estoy deseando leer los dos siguientes, aunque me va dando pena que se acabe la saga. También me leí por otra parte esta edición de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que es del editorial Penguin Landon House, que viene con ilustraciones, ahí lo podéis ver. La verdad es que yo nunca antes había leído Alicia en el País de las Maravillas, y que había visto las dos películas, la de dibujos animados y la de Johnny Depp, son las únicas que había visto, no sé si hay alguna vez, y parece que es un libro que me ha gustado bastante, que hay escenas que son distintas, otras que son muy parecidas, pero lo he disfrutado muchísimo. Y luego el último libro que he leído este mes, ha sido El hielo de mis venas, de Mike Lightwood, de editorial Plataforma Editorial, es un libro que me ha gustado bastante, es la segunda parte de Fuego en el que ardo, nos ha comentado el autor que igual hay una tercera parte, pero que todavía no está terminada por lo visto, así que a ver si la acaba ya y así podemos cerrar la trilogía. Es un libro que me ha gustado mucho, que nos ha contado la historia desde el punto de vista de Darío, que es el otro protagonista de esta historia, y me ha encantado, lo recomiendo muchísimo, además se ven escenas que coinciden en ambos libros, así que me ha gustado. Y bueno, hasta aquí el rapa del mes de julio, como veis han sido bastantes partes, espero que os haya gustado el vídeo, le deis a me gusta, suscribáis a mi canal, y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!